Aunque desnutrición debería de englobar tanto la supranutrición que sería el sobrepeso y la obesidad y la infranutrición que sería propiamente la palabra que usamos como desnutrición. Entonces es importante que nosotros como médicos, no como nutriólogos porque realmente no tenemos todas las aptitudes y todo el entrenamiento para hacer lo que hace un nutriólogo, pero sí como médicos mínimo debemos de saber aplicar una evaluación de riesgo de nutrición. ¿Qué quiere decir esto? Debemos saber, realizar algunos test o tamizajes que son herramientas rápidas, son herramientas sencillas y que nos ayudan a detectar si un paciente tiene un problema nutricional. ¿Por qué? Porque finalmente todos los problemas nutricionales tendrán una influencia positiva o negativa en cualquier otro tipo de enfermedad. Pueden ser la causa de esta enfermedad, pueden ser el motivo por el cual se empeore esta enfermedad o pueden ser la causa del por qué el pronóstico no sea bueno o sea bueno en una enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué es el riesgo nutricional? Bueno, el riesgo nutricional es la probabilidad de padecer la posibilidad, el riesgo que tenemos de padecer una enfermedad, una enfermedad y complicaciones durante un tratamiento y que estas estén relacionadas con la nutrición. ¿Qué quiere decir? A los dos pacientes lo que les calculamos es la posibilidad de que su estado nutricional influya en el padecer una enfermedad o complicación de esta enfermedad, tanto ya sea esta enfermedad sea nutricional o sea de cualquier otro tipo. La influencia que va a tener esta enfermedad sea la influencia que va a tener esta en ellos. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros solamente deber a estos dos pacientes, pues prácticamente podríamos decir que solamente deberlos pareciera que el paciente del lado izquierdo es un paciente aparentemente bien nutrido. Sin embargo, es una percepción solamente subjetiva, no puedo realmente definir si este paciente tiene buena masa muscular, tiene la cantidad de grasa que debería tener o si está pasado de porcentaje de grasa. El paciente del lado derecho, bueno, es un poco más evidente este aspecto, este aspecto de un balance energético negativo. ¿Por qué? Porque se traduce en una poca cantidad de grasa, ¿no? Si podemos ver ahí, ya se visualiza la piel pegada al hueso, se observa muy poca cantidad de músculo y eso lo vemos en todas sus salientes óseas, un hombro cuadrado, se ve la parrilla costal, tiene el abdomen empatea. Entonces, es un paciente que es muchísimo más evidente el grado de desnutrición que tiene, ¿no? Pero el otro paciente que está a la izquierda es difícil determinar su real estado nutricional, no sabemos si esté en su peso normal o en un estado nutricional normal o esté ligeramente en sobrepeso, no lo sabemos. Entonces, el tamizaje lo que nos va a ayudar o la evaluación de detectar el riesgo es saber cuál de estos dos pacientes está en riesgo nutricional, cuál de estos pacientes su estado de nutrición va a ser un factor de mal pronóstico. Entonces, para eso tenemos el cribado nutricional o tamizaje nutricional que es el acto de identificar presuntivamente mediante pruebas de actuación rápida. ¿Por qué presuntivamente? Porque las pruebas de tamizaje o cribado no todas logran detectar los problemas nutricios como tal. Generalmente detectan los problemas nutricios que están en un extremo, ¿no? Ya es una desnutrición severa o ya sea una obesidad. Pero los términos intermedios entre una obesidad leve o una desnutrición leve, a veces el tamizaje no logra describirlos completamente. Entonces, aparte del cribado o del tamizaje nutricional, tenemos que hacer una evaluación nutricional integral o completa, que es lo que prácticamente es más experto en hacer el nutriólogo. El tamizaje nutricional es una prueba rápida, es una prueba sencilla y que en realidad podríamos hacer cualquiera de los participantes en la atención médica de un paciente. Lo podría hacer una enfermera, lo podría hacer un estudiante de medicina, lo podría hacer un interno, lo podría hacer un residente, lo puede hacer un médico general o lo puede hacer un médico especialista. En teoría son pruebas tan sencillas que realmente no se necesita ser un especialista para poderlas aplicar. ¿Cuál es el objetivo de que las apliquemos? Entonces, identificar a pacientes que estén en riesgo. ¿Por qué? Porque esos pacientes hay que tratarlos, hay que darles una terapia nutricional. Y además, si yo identifico que un paciente está en riesgo de nutrición, tengo que realizar o enviarlo a realizar con el nutriólogo una evaluación nutricional más extensa. ¿Cuál es la evaluación nutricional más extensa? Pues es la evaluación ABCD de la evaluación nutricional, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente tema. Es decir, es profundizar en cuáles son todos los factores que están interviniendo en el estado nutricio de una persona. Porque no siempre es la dieta. Hay pacientes que comen perfectamente bien y aún así están perdiendo peso. Hay pacientes que tienen una pésima dieta y pensamos en primer lugar que su pérdida de peso es por un cáncer. Es decir, a lo mejor no es el cáncer, sino que están teniendo una dieta muy, muy, muy hipocalórica. Entonces, el cribaje me hará identificar o a semaforizar o a categorizar a los pacientes en los que tienen riesgo y los que no tienen riesgo. Para que los que tengan riesgo sean meritorios de hacer una evaluación más extensa y sean candidatos a recibir una terapia nutricional. Es decir, la típica pregunta que nos hace el paciente. Oye, doctor, ¿y me recomienda tomar Ensure? La respuesta es, pues necesitaríamos saber si usted tiene riesgo nutricio o tiene desnutrición. La respuesta correcta es esa. ¿Por qué? Porque la terapia nutricional, los suplementos nutricios están indicados para pacientes que están en riesgo de desnutrirse o que ya están desnutridos. Pero, pues nos lo pregunta, ¿verdad? Una paciente que tiene sobrepeso u obesidad, que tiene dislipidemia, que tiene enfermedad renal, que tiene la glucosa descontrolada, pues evidentemente es un paciente que no tiene por qué, no tendría una indicación del por qué tomar un suplemento nutricional como una dieta polimérica, ¿no? Como lo son el Ensure, el Glucerna, el Nutrisano, como es el Simirrico, como es el Suportan, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, queda bien claro cuál es la intención de tamizar a los pacientes. Y este tamizaje debe de realizarse desde el primer momento en que vemos al paciente. Si lo estamos viendo en la consulta externa, pues en la consulta externa sería nuestra evaluación. Pero si lo estamos viendo en el área hospitalaria, el primer tamizaje nutricional debería hacerse su llegada a urgencias. ¿Por qué? Porque luego les queremos hacer el tamizaje nutricional dos semanas después de que ingresaron al hospital y resulta que más del 80% de los pacientes que se hospitalizan bajan de peso. Entonces, realmente no tendríamos como una base de cómo estaba el paciente en términos nutricionales antes de hospitalizarse, ¿no? La hospitalización es un hecho que es un factor de riesgo para desnutrirse. Bien, ¿por qué es importante detectar la desnutrición? Particularmente nos vamos a enfocar más hacia la desnutrición. Ya en los temas posteriores vamos a abarcar lo que es sobrepeso y obesidad. En cuanto a la razón del por qué debemos evaluar la desnutrición es porque esta tiene muchísimos resultados adversos. Y estos resultados adversos pues van a ser más morbilidad. Es decir, el paciente llega al hospital por una neumonía, se desnutre, forma úlceras por presión. Estas úlceras por presión se infectan, no cicatrizan, se profundizan, se hacen más denunciados. Estas se profundizan, llegan a afectar estructuras óseas, se hace una osteomielitis, el paciente cae en choque escéptico y fallece, ¿no? Entonces, de una enfermedad que traía, que era una neumonía, pues hay complicaciones infecciosas, inflamatorias, etcétera, que pueden llevar finalmente al paciente a morir. Complicaciones sobre todo de licencias de heridas, infecciones tanto de heridas como infecciones de vías urinarias, pulmonares, de piel y tejidos blandos, la formación de úlceras por presión. Un menor efecto terapéutico porque si ustedes recuerdan por ahí de sus clases de farma, ¿verdad? Hay ciertos fármacos, sobre todo, por ejemplo, los antibióticos que son muy afines o necesitan un transporte con proteínas. Entonces, los pacientes que están desnutridos, que tienen hipoalbuminemia, el transporte de los antibióticos es mucho menos efectivo. Entonces, podemos tener un menor efecto terapéutico de estos fármacos debido a, pues, una hipoalbuminemia por una desnutrición importante. Evidentemente, los pacientes desnutridos tendrán una estancia hospitalaria mayor, son pacientes que pueden llevarse semanas requiriendo atención médica continua. El encarecimiento de la atención médica, ¿no? Porque no es lo mismo que llegues con una infección de vías urinarias, pases cinco días hospitalizado, te vayas a tu casa, a que tengas infección de vías urinarias, no comas, hagas hipoglucemia. Por la hipoglucemia, te coloquen sonda nasogástrica, con la sonda nasogástrica te causan lesiones esofágicas, las lesiones esofágicas después se llenan de cándida, hay que tratar la candidiasis. Y se va haciendo una cadenita de eventos que van prolongando la estancia y encareciéndola. Reingresos hospitalarios, ¿no? Pacientes que dimos de alta todos desnutridos y todos debilitados y que a los pocos días o semanas regresan al hospital porque tienen alguna complicación derivada de estas dos condiciones, ¿no? Inmovilidad y desnutrición. La convalescencia, convalescencias prolongadas, pues sí, evidentemente los pacientes después de la fase aguda de una inflamación severa, pues necesitan tener una fase de recuperación, una fase de convalescencia en la cual se necesitan proteínas sobre todo para reestablecer la homeostasis o para reparar los tejidos que hayan sido dañados. Bajas laborales, evidentemente se prolongan las incapacidades y el paciente pues no labora, no hay producción y entonces mayor consumo de, mayor consumo de recursos económicos y evidentemente mortalidad. Entonces, por eso es importante detectar a los pacientes justo cuando llegan urgencias para detectar. Este paciente está en riesgo de desnutrirse, bueno, vamos a darle suplementos, vamos a darle dietas fortificadas, dietas enriquecidas. Hay que procurar no estarlo dejando en ayuno, si tiene náuseas tratárselas, si tiene diarrea tratársela, a manera de que ese paciente no se desnutra porque de lo contrario, pues se calcularía que su pronóstico pues sería malo. Bien, en cuanto a los sistemas validados que tenemos para el cribado nutricional, existen muchísimos. No sé, si ustedes se buscan diferentes escalas que valoren el estado nutricional o el riesgo nutricional, van a encontrar muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero de las que más se utilizan o están más sustentadas y que las que son más utilizadas, por lo menos en nuestro medio, son el índice de riesgo nutricional o IRN, la valoración global subjetiva o VGS, el mini nutritional assessment, que es el MNA, que es prácticamente aplicable o validado en adultos mayores. Así que, pues, aplicarlos en población no adulta mayor, pues pierde sensibilidad y especificidad. El Nutrition Screening Tool, que ese es el que más se utiliza en países de primer mundo, es este y el Nutrition Risk Screening, que es el NRS 2002, son los más utilizados en primer mundo. Y el Malnutrition Universal Screening Tool, que es el MOST. Estas herramientas son las que me interesaría que revisáramos, que son las que ahorita vamos a explicar un poquito, y que se identificaran o les naciera en algún momento utilizar alguna de estas en los pacientes. ¿Por qué? Porque son sencillas, son rápidas y tienen muy buena validez. El IRN, que es el índice de riesgo nutricional, es una fórmula prácticamente que está compuesta por 1.59, que es una constante, por la albúmina del paciente en gramos por litro, más 41.7 por su peso actual, entre su peso habitual. El resultado de este índice, si es mayor de 100, entonces clasificamos a nuestro paciente como que está bien nutrido, pero si está en menos de 83.5, lo consideramos desnutrición severa. Y pues obviamente los índices ahí intermedios, que serán de desnutrición leve y desnutrición moderada. Entonces, a veces este, no sé, es muy práctico y muy rápido y suele utilizarse mucho en pacientes que van a ser sometidos a cirugía. ¿Por qué? Porque como toman en cuenta la albúmina y para que nuestros pacientes cicatricen y no se infecten sus heridas, no se infecten y no se deicenten, necesitamos un paciente que esté lo mejor nutrido posible. Entonces, este índice lo usamos mucho en pacientes en la evaluación preoperatoria. Si vemos que de plano este paciente tiene un INR de 83.5, le decimos al cirujano, ¿sabes qué? Vamos a darle suplementos, dietas poliméricas, o sea, Censure, glucerna, el que ustedes, pues no el que ustedes gusten en realidad, ¿no? Porque hay estándares y hay especializadas, pero ¿sabes qué? Vamos a nutrirlo, vamos a darle dieta hiperproteica por lo menos, por lo menos 14 días antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque toda terapia nutricional va a tener resultado hasta después de 14 días de haber sido aplicada de manera estricta. Si nosotros le decimos, ah, pues tómese ahí un glucerna un lunes y luego el jueves y luego el domingo, eso no va a servir de nada. Tiene que ser un tratamiento constante durante por lo menos 14 días. El otro índice es el índice pronóstico nutricional, que también es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, usa la transferrina y usa la respuesta cutánea retardada, o sea, el tipo de respuesta del PPD. Entonces, es más compleja. Hay hospitales en donde, por ejemplo, en nuestro, ahí en Venados, no tenemos así la transferrina a toda disposición. Tenemos que mandar la muestra a centro médico. Además de que no todos estamos estandarizados o tenemos el entrenamiento para realizar plicometría y habría que medir el pliegue tricipital. Entonces, el índice pronóstico nutricional es útil, sí, pero es mucho más complejo calcularlo en términos de tener disponibilidad del plicómetro, de la transferrina y de un PPD. Entonces, realmente es un índice que no es muy utilizado en la práctica clínica. Se los puse porque, bueno, ambos índices son muy utilizados en el paciente preparatorio, pero yo les recomiendo usar más el índice de riesgo nutricional porque es súper fácil. Solo necesitas los pesos del paciente, cuánto pesa ahorita y cuánto habitualmente solía pesar y su albúmina. La valoración global subjetiva, como su nombre lo dice, es una valoración subjetiva. Es decir, dependerá de quién la está realizando o cómo yo interpreto el estado nutricional de mi paciente. ¿En qué consiste esta valoración? Consiste en esta serie de preguntas o de reactivos que ustedes ven en el lado izquierdo. Vamos a sacar, para sacar el resultado de este paciente, vamos a evaluar cuántas de estos datos que nos pide son realmente indicativos de desnutrición y cuántos no. Y ahí es como nosotros lo vamos a clasificar en un A, en un B o en un C. Un paciente A es un paciente que no tiene desnutrición, es un paciente que está bien nutrido. Entonces, si yo tengo un paciente que no ha perdido peso, no ha sido hospitalizado en las últimas semanas, no ha tenido problemas con la cantidad de comida que ingiere, no ha tenido problemas con las consistencias que ingiere, no ha tenido problemas gastrointestinales, su funcionalidad es normal, no tiene alguna, por ahora, alguna enfermedad que le confiera estrés, no tiene pérdida muscular, no tiene pérdida de grasa, no está edematizado, pues evidentemente será un paciente A. Por eso es subjetivo, porque yo digo, bueno, pues si no ha perdido peso, come bien, tiene buen músculo y yo lo veo bien, pues es un A. Entonces, por eso es una valoración un poco, bueno, no, es completamente subjetiva. En el clase B es un paciente que o está en riesgo de desnutrirse o tiene una desnutrición muy leve, pero más el B lo clasificamos como un riesgo moderado de desnutrirse, ¿no? A lo mejor es un paciente que sí ha perdido peso, pero no mucho, en las últimas semanas no ha perdido más peso, come dieta en papilla, pero pues se la acaba toda y se la enriquece ni se la come, ha tenido algo de náuseas, pero las náuseas no le están evitando poder comer, todavía camina, realiza su capacidad funcional, aún está conservada, aunque ya no hace grandes esfuerzos, pero todavía deambula en su casa, tiene un estrés a lo mejor bajo, ¿no? Estrés se refiere a estrés metabólico, a estrés físico, no a un estrés psicológico. A lo mejor su paciente que nada más tiene diabetes e hipertensión, pero están controladas, ya empezó a perder un poquito de masa muscular, pero tiene fuerza conservada, pues a lo mejor ese paciente lo voy a clasificar en un tipo B. Pero si tengo un paciente que ha perdido más del 10% de su peso en menos de tres meses, que las últimas semanas sigue perdiendo peso, que tiene náusea y vómito, no quiere comer, está tolerando puros líquidos, ya perdió músculos, se le ve en las costillas, ya se siente muy cansado, camina poco y ya se fatiga, y tiene a lo mejor un cáncer activo, pues evidentemente ese paciente será un paciente C. Entonces, por eso es que esta valoración no es de acuerdo a un puntaje, ¿no? Da puntajes, ¿no? Es más el que yo haga un análisis de ese paciente y diga, no, pues como que este sí me parece que está en riesgo moderado o de plano este sí está en un riesgo muy, muy importante, ¿no? Yo creo que es muy lógico que un paciente que no come nada y vomita todo, tiene diarrea, tiene un cáncer activo y está acostado todo el tiempo y ha perdido 30 kilos de peso en dos meses, pues es evidente que es un paciente C, ¿no? Entonces, en eso consiste la valoración global subjetiva. Aquí hay una tablita que nos ayuda un poquito a determinar el grado de estrés que tiene un paciente metabólico de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga, ¿no? Por ejemplo, vean, los que tienen estrés metabólico severo o muy intenso, pues son los que tengan epilepsia que esté descontrolada, que tengan choque séptico o sepsis, que tengan una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, los pacientes con COVID, que son pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria importante. No sé si ustedes lo han podido ver con sus propios ojos o se han enterado de casos, pero COVID causa una pérdida de peso bastante, bastante importante por todo el estrés metabólico que genera. La encefalitis, todas las enfermedades cerebrales, ya sean vasculares, ya sean infecciosas, consumen muchísimas calorías. El paciente de gran quemado, pues no se diga, ¿no? Es un paciente que está perdiendo calor por la pérdida de la piel, está perdiendo muchísimo calor, entonces consume muchísimas calorías. Pacientes que hayan tenido paro respiratorio y estén requiriendo de asistencia mecánica, también tienen pues un estrés metabólico importante. Entonces, esos son los pacientes que más calorías consumen. Pero si se fijan, los de estrés moderado son básicamente los que tienen infecciones, sobre todo de tipo pulmonar. Bien, el otro tamizaje, la otra herramienta de screening es el MNA, el Mini Nutritional Assessment, que como les dije, está validado en personas adultas mayores, sobre todo mayores de 65 años, porque recuerden que para la OMS el adulto mayor se define arriba de 65 años en países desarrollados y en países subdesarrollados como nuestro a los 60. Pero estas tablas, estas escalas las hicieron en primer mundo, entonces tomaron población mayor de 65 años, pero la podemos aplicar a los de 60 en nuestro país sin problema. Si ustedes se fijan, esta herramienta de evaluación tiene dos partes, una que se llama cribaje, que es la que ven como en color azulito, y la otra que es la evaluación. Si mi paciente tiene por lo menos uno de los datos de cribaje anormales, le tengo que hacer la evaluación completa. Si mi paciente en el cribaje no tiene ninguna alteración, ha comido igual, no ha perdido peso, no tiene enfermedades que le estén causando un estrés importante en los últimos tres meses, fíjense, aquí sí toman en cuenta el estrés psicológico. ¿Por qué? Porque la depresión, la ansiedad, los trastornos psiquiátricos en el adulto mayor suelen ser la primer causa de pérdida de peso y de desnutrición en el adulto mayor, las causas psicógenas o psicológicas. Es un paciente que sale, deambula perfectamente bien, no tiene problemas de fuerza y de desplazamiento, y su índice de masa muscular está por arriba de 23, entonces es un paciente que realmente no necesita que le haga yo el resto de la evaluación. Pero si mi paciente tiene por lo menos uno de estos datos alterados, entonces sí realizo la evaluación completa. Es una evaluación que si se fijan, pues está realmente adaptada a los problemas principales que tiene el adulto mayor, problemas psicológicos, movilidad, el estado cognitivo, los pacientes con demencia grave son pacientes que ya son dependientes y necesitan de un cuidador que forzadamente los alimente, etcétera. Entonces toma en cuenta, sí toma medicamentos, ¿por qué? Porque la polifarmacia también es un factor que influye en la desnutrición en el adulto mayor, evalúa si tiene lesiones cutáneas, ¿por qué? Porque las úlceras son un marcador de desnutrición, el número de comidas que realizan los pacientes, no hay adultos mayores que solo comen una vez al día, si consumen de todo los grupos de alimentos, eso también es importante, la mayoría, no la mayoría, pero sí es característico que los adultos mayores tengan mayor afinidad a ingerir los carbohidratos, pero no las proteínas. Entonces pues comen muy bien el pan, los frijoles, el arroz, las tortillas, los pasteles, la panadería, pero no consumen o ya tienen como cierto rechazo hacia el pollo, hacia la carne, etcétera. ¿Cuántas verduras consumen al día? ¿Por qué? Porque bueno, estas son las fuentes principales de vitaminas, entonces eso es importante, por eso evaluarlo, evalúa cuánto de líquidos consume y si estos líquidos son provenientes de bebidas azucaradas, si tienen independencia o dependencia para alimentarse y si él tiene una percepción de su nutrición adecuada, no hay pacientes que dicen, no, yo estoy súper bien de mi nutrición y resulta que pues están súper desnutridos o resulta que están obesos, también hace que le preguntan al paciente si él considera que otra persona de su edad está igual o mejor que él y pues eso cuenta por la percepción que tiene el paciente de su estado físico, de qué tan bien se siente. Y finalmente también toma en cuenta la circunferencia baraquial, la circunferencia baraquial que nos sirve para medir el grado de pérdida muscular que puede estar teniendo el paciente. Y nos falta la circunferencia de la pantorrilla. La circunferencia, las circunferencias, la medición de las circunferencias, los datos que mayor aporta es en cuanto al estado del músculo, mientras que la plicometría o los pliegues de lo que nos hablarán más es de la reserva energética o de la grasa. Entonces el hecho de medir las circunferencias del brazo y de la pantorrilla, pues nos habla del músculo que tiene el adulto mayor. Si está la pantorrilla en menos de 31 centímetros, estamos considerando que es un paciente que ya perdió masa muscular. Igualmente si tiene una circunferencia baraquial menor de 21. Entonces al final se hace la sumatoria de los puntos y de acuerdo al puntaje que ustedes obtengan, pues van a encasillar a su paciente en un estado nutricional normal, en un riesgo de malnutrición o en una malnutrición. ¿Para qué? Pues para hacer intervenciones nutricionales. Y la otra herramienta de tamizaje es el MOST. Este es muy sencillo, realmente es uno de los más rápidos que se pueden hacer. Porque el paso va por pasos, el paso uno es que ustedes vean el índice de masa corporal de su paciente. Evalúen dos, en paso dos, cuánto es lo que ha perdido de peso. Y en el paso tres, si el paciente está muy enfermo y es probable que durante su estancia en el hospital no vaya a comer. Por ejemplo, un paciente con un evento vascular cerebral que está todo afásico, que está con datos de delirium, que a lo mejor quedó con la secuela de una disfagia o urofaringia y no deglutenada, pues es evidente que yo digo, seguro en cinco días este señor no va a poder comer por la boca. Eso es algo que yo estoy previendo. Como este señor tiene un EBC reciente, no está pudiendo deglutir, está todo en delirium, tiene riesgo de bronco aspirarse, no tiene familiar, etc. ¿Cuál sería mi intervención? Pues voy a colocar una zona nasogástrica para asegurar alimentarlo. ¿Por qué? Porque estoy casi seguro que en cinco días no va a comer nada. Entonces esos cinco días, si ese paciente no come nada, la pérdida muscular es bastante importante y eso evidentemente empeorará las secuelas que deje el evento cerebral vascular. Y en el paso cuatro, pues vamos a evaluar el riesgo global de malnutrición. Entonces dice aquí, sume las puntuaciones para calcular el riesgo global de malnutrición. Cero puntos, o sea que el paciente tiene un índice de masa arriba de 20, no ha perdido peso y no tiene riesgo de desnutrición en los próximos cinco días, pues entonces un paciente que realmente no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo. Si tiene dos puntos o más, pues ya es un paciente, perdón, si tiene cero puntos, tiene un riesgo bajo o sin riesgo. Si tiene solo un punto, es un riesgo intermedio. Si tiene dos o más puntos, ya es considerado un riesgo alto. Entonces en el paso cinco, es qué voy a hacer con ese resultado. Si mi paciente tuvo un cero, o sea cero puntos o un riesgo bajo, pues realmente no necesito implementar ningún soporte nutricional, lo puedo revalorar en unas semanas, si es que es ambulatorio o en unas semanas, si es que está hospitalizado. Cuando son de riesgo intermedio, pues tengo que estar observándolos, documentar cuánto están comiendo durante tres días. Y si yo veo que no están comiendo el 60% de lo que les llevamos en la charola de la comida, pues entonces tengo que volver a revaluarlo y probablemente encasillarlo, aunque tiene más riesgo. ¿Qué podemos hacer? Pues es estar cribando al paciente de una manera más frecuente. ¿Para qué? Para que podamos detectar a tiempo si este riesgo moderado puede ya estarse convirtiendo ya en un cuadro de desnutrición o un riesgo alto. En el riesgo alto, pues ya tenemos que solicitar el apoyo del equipo nutricional, ya pedir una dieta enriquecida o el que se agreguen suplementos o el que se hagan diferentes estrategias para mejorar la ingesta calórica y la calidad de los alimentos, porque no solamente son las calorías, sino también que esas calorías sean buenas calorías, de buenas fuentes para que sean bien biodisponibles. El otro es el NRS 2002. Este es una herramienta que lleva el primer paso que es esta. Si es sí a una, por lo menos una de estas cuatro interrogantes, entonces se pasa al siguiente paso. Si de todas estas cuatro preguntas todas son no, no es necesario que hagamos la evaluación completa. ¿Qué toma en cuenta? Si el índice de masa corporal, la pérdida de peso en los últimos meses, la cantidad de alimento que ha ingerido y si tiene enfermedades. Si ustedes se fijan, casi todas las escalas o todas las herramientas coinciden en lo mismo. Índice de masa, si el paciente está comiendo o no, o si está comiendo poco, si está perdiendo peso de manera significativa y si tiene enfermedades. Casi todas tienen estas características en común. Si tenemos un sí a cualquiera de las que está allá arriba, entonces tenemos que evaluar o realizar todo el cribaje. ¿Qué vamos a hacer? Pues encasillar a nuestro paciente en alguna de estas de acuerdo a las características. De acuerdo a si ha perdido peso, de acuerdo a si tiene el grado de pérdida de peso que tiene y la cantidad de calorías que está ingiriendo. Seguro ustedes en alguna rotación que han estado en el hospital han visto a esos pacientes que les llevan toda la charola y nada más se comen la gelatina. O les llevan toda la cena y nada más se comen la mitad de la papaya y dejan todo lo demás. Es súper importante que nosotros nos percatemos de eso y decir, bueno, saben que el paciente se está comiendo menos del 30 o del 25% de las calorías que le tocan y de las que le estamos trayendo. Es un paciente con un riesgo de moderado a severo de desnutrirse. Entonces a esos pacientes son a los que les indicamos pues que les traigan una dieta polimérica, llámese como la marca que ustedes quieran, para complementar o tratar de enriquecer un poco más su alimentación. Y también toma en cuenta el grado de estrés metabólico de acuerdo a la enfermedad que padezca. Ahí en severa pues están nuevamente los trastornos cerebrales. Aquí nos ponen el trauma craneal encefálico, el trasplante de médula ósea, por ejemplo, y los pacientes que estén críticos, los pacientes con enfermedades críticas. Entonces se hace la sumatoria. Si el puntaje es menor de tres, pues hay que hacer un screening semanal y estar vigilando continuamente el riesgo del paciente para prevenir la aparición de desnutrición. Mientras que si tienen más de tres, tres o más de tres, tenemos que instaurar ya una terapia nutricional dirigida. Entonces creo que con esta introducción o con esta explicación, cada vez que a ustedes un familiar o un vecino, un amigo se les acerca y les diga, oye, ¿cómo ves si me tomo Ensure o me tomo Glucerna? O me tomo el Simirrico o me tomo un Enterex porque siento que estoy desnutrido. Aplíquenle algunos de estos tamizajes para que ustedes puedan explicarle el por qué no deberían de tomarlo. ¿Por qué? Porque como son suplementos de venta libre y la gente cree que pues como son nutrientes, son vitaminas, no van a causar ningún problema, pues están muy equivocados. Porque en un paciente que esté sobrenutrido o que no tenga desnutrición, el estar consumiendo este tipo de dietas no es saludable porque pueden ocasionarles hipertrigliceridemias, pueden ocasionarles diarreas, pueden ocasionarles hiperglucemias. Entonces, no suplementos alimenticios. Las dietas poliméricas no son para todos los pacientes, son para los pacientes con riesgo de desnutrición o ya desnutridos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Todo bien, doctora. Doctora, por ejemplo, el IRN, bueno, se aplicaría, por ejemplo, la primera consulta y después cuánto tiempo o en... Ajá, sí, ¿en cuánto tiempo podríamos volver a aplicarlo o es en cada consulta que tenga el paciente? Cuando lo estás aplicando en una consulta externa, suponemos que viene a tu consulta general un paciente y dice, oye, doctor físico, me voy a operar, pero quiero ver si estoy nutricionalmente listo para operarme. Entonces, imaginemos que le aplica su índice de riesgo nutricio y le dice, ¿sabes qué, señor? Tiene usted una albúmina de 1.2. Lo más seguro es que si lo operan con eso, con una albúmina de 1.2, seguro te va a salir un IR alterado con un riesgo para ese paciente. Entonces, le vas a decir, ¿sabes qué, señor? Vamos a tener que, pues, a lo mejor le damos caseinato de calcio o a lo mejor le damos un Enterex o un Ensure, pero recuerden que les dije que para que una terapia nutricional tenga un efecto verdadero, se va a ver hasta 14 días después. Entonces, a lo mejor si tú le instauras esa recomendación de agregar un suplemento nutricional o una terapia nutricional, tendrías que decirle al señor, ¿sabe qué? Necesito verlo en dos semanas y en dos semanas puedes aplicar nuevamente tu índice de riesgo, ¿no? Pero evidentemente el paciente tendrá que irse a tomar una nueva albúmina en esos 14 días, ¿no? Al término de esos 14 días. De lo contrario, si es un paciente ambulatorio que tú lo citas y ves que su IRN está normal, su albúmina está en 4, el señor pesa bien, no tiene mayor problema, no es necesario que lo vuelvas a citar para aplicar un índice de riesgo. Acuérdense que el chiste de que nosotros detectemos, pues es que tratemos, porque si yo nada más le digo ay señor, tiene usted un riesgo alto de que se le deicente la herida y nada más le damos palmadas en la espalda, pues espero que le vaya bien señor, realmente así lo citemos cada semana, ese índice no se va a estar modificando. ¿Cuándo se va a modificar ese índice? Cuando tú hagas una intervención nutricional. No sé si me explico. Sí doctora, gracias. Bien. Ahora, si está hospitalizado, pues puedes hacer incluso esta evaluación semanalmente. Si fuéramos como muy quisquillosos en la parte nutricional, en los hospitales, les estaríamos haciendo este índice cada semana, ¿no? Para ver chin, mira, ya se desnutrió, esta semana se nos desnutrió mucho y haríamos intervenciones más oportunas y entonces les iría mejor a algunos pacientes. Tampoco estoy diciendo que el aspecto nutricional sea el único factor pronóstico, ¿verdad? No quiere decir que es lo único que interfiere en el pronóstico del paciente, pero sí es un factor que interviene. Entonces, si yo lo minimizo, este riesgo, pues le daría un puntito más a que el paciente le vaya mejor, ¿no? Entonces, en hospital se podría estar aplicando incluso cada semana para estar monitoreando tanto el efecto negativo, ¿no? O sea, que se nos esté desnutriendo más como el efecto positivo. O sea, que le estoy dando dieta polimérica y está funcionando. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Son herramientas que vale la pena a veces traerlas por ahí en el teléfono, ¿no? Ahora que tenemos pues calculadoras de riesgo, que tenemos aplicaciones donde vienen estas evaluaciones o traerlas simplemente a la mano porque difícilmente nos la vamos a saber de memoria, ni los nutriólogos se la saben de memoria. Ya como que de tanto usarla o si la usas muy frecuentemente pues comienzas como a memorizarte las cosas que evalúa, pero sí es importante que vean que realmente no son herramientas muy difíciles y que son muy, muy útiles. Vale, chicos. Entonces, si no hay más preguntas podemos continuar con la siguiente presentación que sería ahora sí una evaluación nutricional extensa la cual lleva un ABCD que vamos a ir viendo qué significan y en qué consisten cada una de estas de estas partes. Si quieren pueden comenzar. Buenas noches. Bueno, vamos a presentar lo que es evaluación nutricional. La siguiente, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Rosy Evelina Álvarez Luna. Le pido una disculpa porque no puedo prender mi cámara porque estoy conectada desde mi teléfono y no es muy buena mi señal. Y bueno, vamos a ver lo que es valores antropométricos. La siguiente, por favor. Para eso tengo que conocer lo que es la composición corporal. Bueno, prácticamente nuestro organismo se va a dividir en pequeños compartimientos y bueno, entre ellos se va a encontrar lo que es la grasa total, el músculo y el hueso. Y bueno, estos porcentajes son los ideales, lo que se encuentra en nuestro sujeto anatómico, ¿no? Y, pero estos van a ir cambiando dependiendo del sujeto. Bueno, la grasa total en un hombre va a ser el 15%, del cual el 12% va a ser de reserva y el 3% va a ser esencial. El músculo es de un 44.8%, el hueso es de 12%. En mujeres, la grasa total es de 25%, lo cual un 13% es de reserva y un 12% es de esencial. el músculo es de un 38% y el hueso es del 12%. La siguiente, por favor. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, conocer lo que es la composición corporal nos va a ayudar a delimitar su estudio. Existe el modelo de cinco niveles para estudiar lo que es la composición, los cuales se va a dividir en un nivel atómico. Esto prácticamente nos va a ayudar a estudiar los componentes que forman, digamos, el cuerpo. En un ejemplo, los giliseridos que se encuentran almacenados en los adipositos van a estar opuestos con lo que son carbono en un 76.6%, hidrógeno en un 12%, oxígeno en un 11.3%, y bueno, también las proteínas van a estar compuesto por lo que es nitrógeno en un 16.1% y obviamente lo que son el hueso está compuesto por lo que es calcio en un 39.8%. Después continúa lo que es el nivel molecular. Aquí nos vamos a encargar de estudiar lo que son lípidos, proteínas y después sigue el nivel celular. Aquí vamos a medir todo lo que es líquidos, extracelulares igual que los sólidos. Y ya lo que continúa es el nivel tisular y el nivel corporal total. El nivel tisular y lo que es el nivel corporal total lo vamos a medir por lo que es la antropometría. Entonces aquí entraría nuestro tema de estudio. La siguiente, por favor. Bueno, la antropometría va a provenir de atropos, que es hombre y métricos que es la medida. Y bueno, la evaluación de la antropometría por sí sola no puede dar un diagnóstico. Para poder dar un diagnóstico tenemos que hacer un estudio en conjunto con lo que es la evaluación bioquímica, la evaluación clínica, la evaluación dietética que vamos a ver el día de hoy. Y también es el método de elección debido a que es de fácil acceso y aparte de muy bajo costo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver lo que es la definición. Prácticamente va a ser el estudio que se va a encargar de analizar lo que es el tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal. sus funciones van a estar describir lo que son las características del paciente, evaluar y monitorizar su crecimiento, estado nutricional y aspectos en la actividad física. Bueno, entre sus principales pilares que lo van a conformar, un anterior por favor. ¿Se pueden poner anterior por favor? Anterior. Es un intento. Bueno, entre sus pilares básicos que va a ser en estudio, va a ser las medidas corporales, también va a ser un estudio somatotípico, no, somatotipo, que prácticamente se va a encargar de estudiar lo que es el sujeto exterior, cómo se ve externamente. Un estudio de proporcionalidad y un estudio de composición corporal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver dos conceptos que primero vamos a hacer lo que es la atropometría estática o estructural. aquí prácticamente vamos a medir al sujeto en una posición estática y aquí entraría lo que son las mediciones de talla, peso, circunferencias y lo que también tenemos lo que es la atropometría dinámicas o funcionales. Aquí prácticamente va a medir la longitud de las extremidades pero en movimientos, es decir, va a medir lo que es un miembros superior en adopción. Y también tenemos lo que es la distribución normal. Prácticamente en la distribución normal es el porcentaje de individuos que va a tener la misma medida para una cierta dimensión del cuerpo. qué tantos individuos va a tener el mismo porcentaje y qué va a ser lo normal en la medida. La siguiente, por favor. Bueno, entre sus aplicaciones va a estar lo que es la valoración de la salud ya que esta va a permitir establecer lo que son juicios clínicos para establecer lo que es una terapia una terapia nutricias prevé riesgos y evaluar diagnósticos. También nos va a ayudar a tener seguimientos en los individuos y algunas comunidades. También va a ser para detención temprana de malnutrición y obesidad y también para desarrollar programas de prevención y rehabilitación. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los que son las medidas que van a conformar la teotometría. Prácticamente aquí las mediciones se van a encontrar lo que es el peso, estatura, penículos adiposos que también se van a llamar lo que son pliegues cutáneos, perímetros o circunferencias, longitudes y anchuras. Y vamos a comenzar lo que es la estatura. Para eso la unidad de medida va a ser centímetros y su definición prácticamente va a ser la distancia vertical desde la horizontal, es decir, desde el piso hasta el vértex. Y bueno, por sí sola lo que es la estatura no nos va a servir para dar un diagnóstico o establecer un criterio. Solamente en adultos y en niños, sí. La siguiente, por favor. Una anterior. ¿Una anterior? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, prácticamente en niños la evaluación de la estatura nos va a permitir tener un reflejo del crecimiento lineal. También se nos ayuda a ver que también las eficiencias de tallas en niños pueden ser consecuencias de una malnutrición crónica. Se me olvidó mencionar en la diapositiva anterior, pero para realizar lo que es una medición adecuada de la talla, se tiene que medir sin zapatos, tiene también este que la persona se encuentre en una posición horizontal y con los brazos extendidos a los costados. Bueno, en niños nos va a ayudar a ver si tiene un crecimiento lineal adecuado. Para eso van a existir lo que son tablas para evitar lo que son errores y establecer lo que es un criterio o puntos de corte. Para eso existen lo que son las tablas de referencia de talla para la edad y bueno, prácticamente en esta vamos a ver lo que es la edad del paciente y vamos a ubicar el percentil donde se encuentra. El percentil va a ser el porcentaje de individuos que va a tener la misma talla que el paciente y bueno, y es que nos va a servir saber lo que es la talla del paciente, cómo saber si tiene un crecimiento adecuado. Por el percentil podemos ver que se encuentra en, digamos, en un porcentaje menor o se encuentra en un porcentaje que se encuentra en la mayoría de los niños, pero para eso también va a existir lo que es una fórmula. La siguiente, por favor. que va a ser la fórmula de talla edad de referencia de Waterlock que prácticamente tenemos que dividir lo que es la talla real entre la talla de referencia y multiplicarlo por 100. Y aquí podemos tener una pequeña sospecha del diagnóstico que si el paciente tenga una desnutrición. si es mayor a 95 el paciente se encuentra en un estado normal. Si se encuentra entre 90 y 95 es una desnutrición leve de primer grado. Si se encuentra entre 80 y 89 es una desnutrición moderada de segundo grado. Y si se encuentra en menos 85 es una desnutrición severa que se va a encontrar en un tercer grado. La siguiente por favor. Una anterior por favor. Bueno aquí vamos a estudiar también lo que es el peso. Para estudiar el peso la unidad de medida de 100 kilogramos y vamos a utilizar dos instrumentos lo que es la báscula la báscula normal o la báscula bioimpedancia. Prácticamente esta va a ser la báscula de elección debido a que te va a medir lo que es el porcentaje de grasa el porcentaje de líquido el porcentaje de hueso el porcentaje de músculo pero es costosa y su acceso no es no es fácil acceso. Bueno para poder realizar lo que es una tomar lo que es el peso adecuado el paciente tiene que tener la menor cantidad de prendas también se recomienda que sea con la vejiga vacía y posterior a dos horas de un alimento es decir tiene que transcurrir dos horas después de un alimento también tiene que tener este tiene que estar en bipedestación con las manos rectas a los costados y con el peso bien distribuido en ambos pies la siguiente por favor ahora en algunos bueno el peso nos puede ayudar a conocer lo que es el estado nutricional del paciente aunque tiene muchos sesgos ya que bueno cuando bueno cuando el paciente tiene a consumir más nutrientes de lo que necesita va a tener aumento de peso y cuando consume menos nutrientes de lo que va a necesitar va a tener una deficiencia de peso pero también este de esa forma eso es lo que prácticamente eso es lo que nos va a medir lo que es la masa corporal total que se va a definir como la suma de todos los compartimientos corporales repartidas en una medición y bueno prácticamente nos va a medir lo que es la la masa grasa y la masa libre pero va a tener algunos sesgos porque va a tener un incremento bueno como ya mencioné si la persona va a consumir más reservas energéticas lo que va a llevar una obesidad si el paciente tiene un edema una cistis un exceso de soluciones y una disminución si el paciente tiene una disminución de grasa una disminución de músculo o una deshidratación aquí tenemos dos ejemplos donde podemos ver a Mario Casas y a Andrés Almeida que probablemente puedan tener el mismo peso pero aquí lo que nos va a diferenciar es que es la composición de sus compartimientos es decir puede ser que Mario Casas tenga más porcentaje de músculos de músculo y lo que sea Andrés Almeida tenga un mayor porcentaje de grasa el peso es el mismo pero la composición es distinta entonces ese es un sesgo y como tal el peso no podemos ocupar para dar un diagnóstico la siguiente por favor en cambios en niños sí en niños solamente se puede ocupar lo que es el peso hasta la adolescencia a partir de los 13 años 11 años debido que a partir de esa edad ya el peso ya no va a tener lo que es un comportamiento lineal sino que aquí va a tener va a influir los aspectos hormonales y bueno entonces aquí podemos ubicar lo que es la edad del paciente ubicamos su peso y sacamos el percentil aquí la OMS nos va a dar dos como pequeñas definiciones para poder describir bien lo que es la definición de peso cuando se dice que el peso es bajo va a describir lo que es el peso bajo para la edad y cuando se dice que el peso el peso insuficiente va a describir el proceso patológico subyacente que va a llevar a cabo a ese bajo peso la siguiente por favor bueno de que nos sirve sacar lo que es el conocer ya lo que es el peso por la edad del paciente como saber si se encuentra en un estado normal o se encuentra en una desnutrición para eso vamos a ocupar la fórmula de Federico Gómez que es el porcentaje de peso por edad bueno de edad ok entonces vamos a sacar el peso real por el peso de referencia y como sacar el peso de referencia por el percentil y lo multiplicamos por 100 bueno si es mayor a 90 nuestro paciente se encuentra normal si se encuentra entre 65 a 90 va a tener una desnutrición leve de primer grado si se encuentra entre 60 a 64 va a tener una desnutrición moderada de segundo grado y se encuentra menor a 60 y es una desnutrición severa de tercer grado la siguiente por favor una anterior por favor bueno ya que conocemos lo que es el porcentaje de peso y también la talla de nuestro paciente podemos sacar lo que es el porcentaje de peso o talla igual de Waterlock que prácticamente nos va a decir que si el paciente tiene mayor a 110 se encuentra en un exceso de peso o sobrepeso si se encuentra entre 90 a 110 se va a encontrar normal nuestro paciente si se encuentra entre 80 a 89 se va a encontrar en una desnutrición leve de primer grado si se encuentra entre 60 a 69 se encuentra en una desnutrición moderada de segundo grado si se encuentra menor a 60 se encuentra en una desnutrición severa de tercer grado la siguiente por favor ahora también insisto en lo que son las tablas de peso para la talla esta es la más adecuada debido a que va a proporcionar el peso a la talla del paciente entonces bueno aquí lo que igual vamos a ubicar lo que es la talla de nuestro paciente y ya buscamos lo que es el porcentaje la O nos va a dar dos definiciones para adecuar esa pérdida de peso delgadez se va a utilizar cuando el peso es bajo para la talla y no va a implicar ningún proceso patológico emaciación se utiliza para describir la pérdida de peso grave y que ya tiene un proceso patológico la siguiente por favor y también tenemos lo que es el índice de masa corporal en niños y bueno eso se va a adecuar a la talla y la edad del niño y bueno aquí como en todo tenemos nuestra tabla de referencia para poder adecuar el porcentaje del IMS la siguiente por favor ahora sí para poder medir en adultos lo que es dar un diagnóstico tenemos que hacer un conjunto de las mediciones por ejemplo para obtener lo que es el índice de masa corporal en adultos tenemos que utilizar lo que es el peso y la estatura prácticamente el índice de masa corporal nos va a reflejar un total de distribución por la talla y bueno prácticamente lo utilizamos como un tamizaje para clasificarlo en sobrepeso u obesidad bueno aquí tenemos la referencia de las OMS que es bajo peso cuando el índice de masa corporal es menor a 18.5 normal cuando es 18.5 a 24.9 sobrepeso cuando es 25 a 29.9 eso cuando las personas tienen una estatura promedia cuando es de talla baja se clasifica como sobrepeso a partir de 23 a 25 obesidad grado 1 cuando es de 30 a 34.9 obesidad grado 2 cuando es de 35 a 39.9 y obesidad grado 3 cuando es mayor a 40 en personas que tengan una estatura baja una talla baja se va a clasificar obesidad grado 1 a partir de 25 y obesidad grado 2 a partir de 30 la siguiente por favor y aquí tenemos una tabla que nos va a mostrar las diferencias entre la OMS la Sociedad Española de Estudio para la Obesidad y la Asociación Americana del Corazón como podemos ver lo que es la Sociedad Española va a tener a clasificar el sobrepeso como grado 1 y grado 2 en cambio lo que es la Asociación Americana del Corazón va a tener a aumentar lo que es la obesidad en un grado 4 a un grado 5 la siguiente por favor bueno aquí vamos a ocupar lo que es el perímetro brachial y bueno como dato curioso el perímetro brachial se comenzó a utilizar como una descripción del estado nutricional del paciente en la segunda guerra mundial que lo utilizaban para ver el estado nutricional de los soldados debido a que es algo parecido o da un dato casi parecido a lo del índice de masa corporal bueno prácticamente prácticamente va a indicar la disminución de la reserva potírica tisular y bueno como yo indiqué se realiza una ponencia corporal su unidad de medida a base de centímetros y se va a utilizar lo que es una cinta métrica la siguiente por favor para su interpretación vamos a utilizar la siguiente fórmula que va a ser el perímetro brachial o circunstancia brachial lo vamos a multiplicar por 30 y lo vamos a dividir en 32 cuando los resultados digamos de la medición son menores a 28 se tienen que sumar dos puntos y bueno cuando sale menor a 75% es una desnutrición severa cuando es de 75 a 80% es una desnutrición moderada cuando es de 80 a 85% es una desnutrición leve cuando es el 85% al 115% es de encuentro normal cuando es el 115 a 120 es un sobrepeso y mayor a 120% es una obesidad la siguiente por favor bueno también vamos a determinar lo que es el perímetro abdominal y bueno prácticamente nos va a ayudar a determinar la grasa que se encuentra acumulada en el perímetro abdominal se va a utilizar lo que es una cinta métrica y centímetros en su unidad de medida de centímetros y bueno prácticamente si vemos a un paciente que se encuentra obeso pero tiene una circunferencia abdominal menor se puede decir que tiene una obesidad periférica y si tiene una circunferencia abdominal mayor se puede decir que tiene una obesidad una obesidad central y eso para qué nos sirve cuando los pacientes la siguiente por favor tienen una obesidad central tiene mayor riesgo de desarrollar lo que son diabetes también enfermedades cardiovasculares la OMS nos va a decir que en mujeres una obesidad abdominal o central es mayor a 80 centímetros y en hombres es mayor a 90 centímetros la siguiente por favor bueno también vamos a medir lo que son los pliegues cutáneos que prácticamente nos va a dar un porcentaje nos va a ayudar a la evaluación de la grasa corporal del paciente los dos más importantes va a ser la subescapular y la tripsital debido a que son los lugares que cuesta más trabajo perder lo que es la grasa corporal y bueno prácticamente vamos a ocupar lo que es un compás de pliegues cutáneos y sinceramente no encontré cómo podemos interpretar la medida de la medición de los pliegues la siguiente por favor y aquí tenemos también cómo se puede tomar lo que son los pliegues tripsital igual se va a ocupar lo que es un compás de pliegues cutáneos y también se va a medir en mililitros la siguiente por favor esa fue mi biografía ok respecto a los pliegues lo que es toda la parte de plicometría para que nosotros podamos hacer plicometría con confianza tenemos que tomar una certificación los nutriólogos que tienen la certificación de plicometría son como los más confiables para medir los pliegues porque no no es tan fácil como como lo dice este la instrucción o la imagen de cómo se debe hacer si ustedes se pusieran a medir el pliegue de un mismo paciente tres veces les da tres resultados diferentes y además también depende del plicómetro se deben de utilizar plicómetros estandarizados realmente nosotros como médicos no realizamos plicometría no estamos obligados a medir pliegues esa es una es una parte más del nutriólogo sin embargo para qué sirven los pliegues no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a una consulta nutricional para sí mismo y hay nutriólogos que utilizan la medición de diferentes pliegues para hacer unas unas fórmulas en donde la medición de varios pliegues nos da el total del porcentaje de grasa que tiene un paciente sin necesidad de hacerle bioimpedancia claro ahora ya es mucho más fácil porque mando a mi paciente que se haga una bioimpedancia o puedo tener en el consultorio una báscula que mide bioimpedancia como son las tanitas y puedo tener el porcentaje de grasa de mi paciente aproximado entonces los pliegues la medición de pliegues sirve para eso en realidad por ejemplo en un paciente con una obesidad moderada severa mórbida son innecesarias las mediciones de pliegues ¿por qué? porque es evidente que le mida yo el pliegue o no le mida el pliegue el paciente tiene obesidad no va a variar tiene un porcentaje de grasa elevada entonces la intención de medir los pliegues es más en pacientes que están como en el límite entre desnutrición y peso normal o aquellos que les estoy dando tratamiento para subir de peso o subir porcentajes de grasa o músculo pero no son mediciones que para el médico en particular sean de mucha utilidad los utiliza el nutriólogo para tener un aproximado del cálculo de porcentaje de grasa corporal pero pues si nosotros queremos ver el porcentaje de grasa corporal al paciente pues mejor le hacemos una bioimpedancia entonces bueno en cuanto a plicometría no se no se angustien tanto por 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 este por esta medición respecto a la circunferencia sí la circunferencia sí es algo que nos conviene saber hacer a los médicos ya les dije de la circunferencia brachial y la circunferencia de pantorrilla son muy útiles para medir en el adulto mayor la circunferencia de cintura y cadera son otras de las circunferencias que son importantes o relevantes para el médico porque nos ayudan a determinar el índice cintura cadera que nos va a ayudar a determinar a su vez el riesgo cardiovascular que tiene un paciente por obesidad abdominal no por grasa visceral entonces son como valores antropométricos que sí nos interesan no hay más los valores antropométricos más importantes son los directos que son el peso la talla y los indirectos que son por ejemplo el índice de masa corporal que es calculado y los índices de porcentaje los porcentajes de grasa y porcentaje de músculo que nos da la bioimpedancia también son valores antropométricos pero que no los medimos generalmente en un consultorio normal sino en un consultorio donde tenemos la herramienta para hacer una bioimpedancia ya sea con un inbody o sea con una tanita o sea con una báscula home run etcétera no sé si aquí hasta aquí hay alguna alguna duda chicos en cuanto a la evaluación antropométrica todo bien doctora ok entonces les parece si continuamos con bioquímicos bueno yo soy Alejandra Arroyo Cordero y yo les voy a hablar sobre el segundo rubro de nuestra evaluación ABCD que son los indicadores bioquímicos y bueno estas evaluaciones son todas las pruebas de laboratorio físicas o moleculares funcionales que van a detectar deficiencias nutricias tanto subclínicas como clínicas y nosotros las podemos aplicar para confirmar un diagnóstico que nosotros sospechemos para validar indicadores dietéticos estimar la disponibilidad de algún nutrimento así como identificar cambios en la reserva de sus concentraciones y también supervisar la terapia nutricia si el paciente llegara tener una y tenemos dos tipos de pruebas las estáticas y las dinámicas las estáticas son las que miden las concentraciones y las tasas de excreción de cada nutrimento y las pruebas dinámicas son las que estudian el proceso fisiológico alrededor de cada nutrimento y lo más importante es que las pruebas estáticas nos ayuden a definir si hay un problema o no del estado de nutrición de la persona y las pruebas dinámicas nos ayudarían a clasificarlo según su gravedad y es importante considerar o no perder de vista las limitantes tanto externos como internos que pueden llegar a tener las pruebas los externos podrían ser como errores sistemáticos o errores en la técnica ya en el laboratorio o el sexo o la edad del paciente y algunos internos como el propio metabolismo individual de cada uno de nosotros o que hubiera alguna infección o algún proceso inflamatorio entonces sobre las pruebas estáticas podemos evaluar el estado proteico el de las vitaminas o el de los nutrimentos inorgánicos para la evaluación del estado proteico existen tres pruebas o tres evaluaciones el primero es el balance del nitrógeno que mide las proteínas totales y es el único estudio sensible a cambios en las reservas a corto plazo de las proteínas y consiste en comparar el anabolismo contra el catabolismo y lo normal o lo que se esperaría es que el valor fuera de cero o fuera neutro si el resultado es positivo significa que hay un mayor consumo o un mayor anabolismo de las proteínas y un resultado negativo es al revés y se usa esta fórmula de aquí y las variables pues el consumo de proteínas totales en 24 horas la constante de 6.25 y el nitrógeno ureico en orina de 24 horas y la variable de 4 es la variable que expresa las pérdidas de proteínas normales y si el paciente tuviera vómito o diarrea alguna quemadura o quemaduras múltiples o fístulas se usa esta otra fórmula donde en vez de utilizar la variable de nitrógeno ureico en orina se usa el total en orina y la variable de pasar de 4 ahora es 2 y en estados de hipoabsorción o si tuviera alguna enfermedad hepática o renal alguna quemadura esta prueba pierde validez la anterior es para evaluar las proteínas totales en todo el cuerpo y para ya ya por órganos o sistemas las somáticas son las que están en el músculo esquelético y abarcan más o menos el 75% y las concentraciones pueden ser afectadas por el consumo de energía por los aminoácidos o por el nitrógeno y son dos pruebas las que se utilizan la primera es la excreción urinaria de creatinina porque la creatinina se relaciona de manera lineal con la masa muscular por eso se puede utilizar y existen cuatro métodos para poder establecer el estado del paciente y la primera sería medir nuestro valor con los valores teóricos que en hombres es de 23 miligramos por kilogramo por día y en mujeres es de 18 también podemos calcular la masa muscular esquelética y usando el valor de la excreción urinaria de creatinina en gramos por día y también se puede calcular el índice de talla creatinina con esta formulita de aquí abajo donde comparas la del paciente contra la esperada y ayudándose con esta tablita de acá y de acuerdo al índice también se podría calcular el déficit porcentual y de acuerdo al déficit si fuera del 5 al 15% es una desnutrición leve de 15 al 30 es moderado y más del 30 ya es grave y una segunda prueba podría ser medir la excreción urinaria de 3-metilistirina que también se relaciona de manera lineal con la masa muscular y las proteínas viscerales son alrededor del 25% y están en órganos como el corazón el hígado el páncreas o los riñones y con estos se puede usar solo una muestra de sangre en los otros podría ser de otras células de otros tejidos de secreciones etc y estas miden la albúmina la transferrina la prealbúmina y la proteína transportadora de retinal y los dos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta de estas proteínas es la vida media de cada una y el tipo de respuesta que tiene hacia un estrés metabólico agudo una respuesta negativa sería que la síntesis de cada proteína disminuya después de que ya se secretaron citocinas proinflamatorias y que el catabolismo proteico muscular ha aumentado y una respuesta positiva sería que las proteínas aumentaran como en el caso de la proteína C reactiva y el fibrinógeno y en especial la proteína C reactiva se usa para seguir la evolución del estado del paciente y para clasificarlo también este índice de gravedad y otros estados como el embarazo o que el paciente tome medicamentos o el estado de hidratación puede alterar la concentración de las proteínas viscerales y es una tablita que resume un poco lo de las vidas medias y el uso clínico lo importante es que la albumina es bueno la hipoalbuminemia es un índice de morbimortalidad las concentraciones de transferrina se relacionan con las concentraciones de hierro son inversamente proporcionales la prealbumina depende de las concentraciones de zinc y la proteína transportadora de retinol es dependiente de las concentraciones de vitamina A y las cuatro son de respuesta negativa al estrés entonces cuando se secreten las citocinas preinflamatorias la síntesis de estas cuatro van a disminuir y sobre la evaluación de las vitaminas de las pruebas estáticas estas tablitas y otra resumen un poco y pues lo que tienen en común todas es que las pruebas recomendadas es que se midan en sangre en excreción urinaria o algunas si se pueden medir la concentración del metabolito esta es la continuación y estas son de los nutrimentos inorgánicos estos no se miden los metabolitos solo las concentraciones en plasma o la excreción en orina y en el caso del zinc si se puede medir la concentración en leucocitos o en el cabello y las pruebas funcionales que son las que estudian el proceso fisiológico normal según su objetivo se pueden dividir en bioquímicas o en fisiológicas y la evaluación de proteínas es una evaluación indirecta porque lo que se evalúa es la función muscular si hubiera desnutrición energético proteica los hallazgos que podemos encontrar es una pérdida de tejido muscular y cambios en la función y estos dos hallazgos nos hablarían de un daño subclínico y la primera prueba que suele realizarse es una estimulación del músculo abductor largo del pulgar con estímulos eléctricos sobre el nervio vulnar como en la imagen de aquí arribita y se obtiene un electromiograma y en los casos de denutrición lo que se haya son aumentos en el patrón de contracción frecuencia la tasa de relajación se vuelve más lenta y aumenta la fatiga muscular si el paciente se llega a tratar en este estadio los patrones restablecen y vuelven a ser normales y otra prueba es la fuerza de empuñadura en el que se usa un dinamómetro manual y en los casos de nutrición pues la fuerza disminuye también es importante considerar la edad del paciente o preguntarle por ejemplo si toma algún sedante porque podría disminuir la fuerza que el paciente ejerce y la imagen es del dinamómetro la función inmunológica se puede evaluar con la cuenta total de linfocitos y esta es la tablita con la que lo podemos clasificar y esta es la fórmula donde se usa linfocitos en porcentaje por los leucocitos se divide entre 100 o también en la cuenta de linfocitos T y la proliferación que en casos de desnutrición grave es cuando reducen y esta cuenta refleja la capacidad funcional del sistema inmunológico y también podría reflejar si hubiera o no cambios en la respuesta de los linfocitos también se puede usar pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada en la que se inyectan unos pocos antígenos y se observa el eritema y la induración de la lesión que debería aparecer en estados normales de nutrición y si el paciente estuviera desnutrido la respuesta podría disminuir o ser mínima o presentar anergia que es cuando no hay ninguna respuesta y esto se asocia o se relaciona cuando el paciente está en sepsis y también puede ser un índice de mortalidad y esta es la tablita con la que podemos clasificar la respuesta cutánea y para evaluar las vitaminas y nutrimentos orgánicos lo más importante es que se evalúa la concentración pero de los metabolitos en su mayoría la actividad enzimática también se pueden realizar pruebas en vitro o respuestas espontáneas en vivo y pues esta y la siguiente tabla que es esta pero sume un poco de las evaluaciones de cada uno y en el caso del hierro existe esta formulita que se movió un poco y también podemos este evaluar las tasas de velocidad de crecimiento o función cognitiva que se realizan un poco más en niños o en neonatos y el consumo de hierro en cobre en el libro ley que se asociaba con patrones del sueño y ya por último también se llegarían a solicitar pruebas médicas de rutina y las podemos dividir en dos igual según su objetivo podríamos pedir un perfil de lípidos o pruebas de glucosa o de función tiroidea para evaluar o tamizar al paciente según su riesgo de enfermedad crónica y alguna química sanguínea o biometría hemática o uroanálisis para evaluar la función orgánica del paciente y este es un pequeño esquema que resume un poco más todo y ya bueno ahora vamos a continuar con el tercer aspecto los indicadores clínicos la siguiente por favor una antes sí bueno este nada más pues con la doctora ya vemos la importancia de todo este proceso de evaluación y nada más para que vayan teniendo en cuenta este tercer componente tiene tres en sí que son la historia médica el examen físico y la interpretación de los signos y síntomas asociados la siguiente por favor en primer lugar pues la historia médica va a tener todos estos componentes y ahorita los vamos a ir desglosando la siguiente en general pues van a ser casi los mismos de una historia normal nada más aquí les voy a resaltar los que son más importantes en el contexto de la nutrición los datos del paciente van a ser los mismos que nos van a ayudar a conocer de modo una patología específica diagnosticada y necesita un tratamiento nutricional adicional o quiere modificar su conducta alimenticia la siguiente por favor en cuanto al estado de salud es importante preguntar enfermedad o lesión en curso estado de hidratación ya vimos que infecciones fiebre heridas abiertas tienen que ver con el proceso metabólico del paciente cambios recientes en el peso corporal y pues los síntomas que afecten directamente el consumo de alimentos en general van a ser todos relacionados al sistema gastrointestinal la siguiente por favor en cuanto a las enfermedades crónicas también ya mencionamos algunas cáncer enfermedad cardiovascular pulmonar crónica algunas del aparato digestivo también algunas enfermedades metabólicas como diabetes y dislipidemia enfermedad hepática renal y en cuanto a la historia clínica psiquiátrica es importante preguntar la depresión y trastornos de la conducta alimentaria que también pueden tener influencia en la nutrición del paciente la siguiente por favor también es importante preguntar cirugías igual las de más importancia en este aspecto son las que tienen que ver con el aparato gastrointestinal también amputaciones trasplantes de órganos así como también complicaciones asociadas a estas como infecciones cicatrización prolongada y fístulas y en cuanto a las terapias médicas también ya lo mencionamos es importante si están en curso o previas diálisis quimioterapia radiaciones respiración mecánica asistida o procedimiento cualquiera que sea que implique un ayuno prolongado la siguiente por favor en cuanto a la historia familiar igual pues alergias cáncer enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales diabetes intolerancia a alimentos en cuanto a la historia de salud dental también es importante porque cualquier o las afecciones graves pueden causar malestar para la ingesta de alimentos entonces si faltan algunas piezas dentales dentadura incómoda o dificultad para masticar dolor en la boca también pueden tener alguna influencia y la historia social el nivel socioeconómico también va a influir en la alimentación del paciente la siguiente por favor y pues aquí vamos a tener una clase dirigida a la historia del uso de alimentos perdón de medicamentos que van a tener influencia en algunos trastornos metabólicos o en la absorción digestión de todos estos nada más para que lo tengan en cuenta es importante preguntar el que está tomando el paciente porque como pueden ver en la tabla aquí pone la interacción o trastorno y los medicamentos relacionados pues hay diferentes igual muchos como síntomas o alteraciones igual nada más pues tienen que ver que los importantes o los que tienen relación son todos los que tengan que ver con la digestión de los alimentos absorción diarrea náusea estreñimiento la siguiente por favor y en cuanto a la historia alimentaria y nutricia en este punto no es necesario hacer una evaluación exhaustiva de los alimentos que consume el paciente sino nada más como un panorama general de los hábitos alimentarios como horarios alimentos preferidos e intolerancias y alergias también es importante saber que los medicamentos o alguna enfermedad podrían interferir con la digestión absorción y todo eso que les estoy platicando entonces en esta tabla ya viene como más desglosado y viene clasificado por ejemplo en la primer parte dice consumo inadecuado en el lado izquierdo están todos los trastornos que están relacionados con eso consumo inadecuado y del lado derecho la deficiencia entonces alcoholismo deficiencia energía proteína niacina y así podríamos ir revisando cada uno de ellos la eliminación del consumo de frutas o sea que no coma tanto de eso estreñimiento hemorroides diverticulosis la pérdida de peso en sí el siguiente rubro que es la absorción inadecuada los medicamentos como antiácidos anticonvulsivos laxantes pueden tener esta acción la mala absorción parasitosis anemia y como les dije del lado izquierdo la principal deficiencia a la que están asociados el tercer rubro de esta la tercera parte de esta tabla disminución del consumo igual algunos medicamentos errores innatos del metabolismo la siguiente por favor sí la que sigue son mayores pérdidas igual está relacionado el abuso de alcohol la pérdida de sangre diabetes heridas todos estos como pueden ver como que ya se van integrando a todo lo que hemos platicado igual del lado derecho la deficiencia a la que están asociados y por último en esta tabla el aumento de las necesidades pues cualquier enfermedad ya lo dijimos también que requiera pues mucho trabajo metabólico por parte del cuerpo fiebre hipertiroidismo demandas fisiológicas dependiendo de la etapa del paciente cirugías hipoxia y tabaquismo la siguiente por favor ahora la segunda parte de este examen clínico es el examen físico igual es lo mismo que en cualquier examen nos va a ayudar a identificar las características relacionadas con los trastornos nutricios y las conductas que influyen directamente con el estado nutricional tiene igual los mismos pasos que cualquier examen físico y tiene también elementos y características la siguiente pues estos ya los vimos un poco más explicados con mi compañera Evelyn en general pues esto nos va a ayudar o aquí es donde vamos a observar el aspecto general del paciente las facies nivel de conciencia la postura del cuerpo en cuanto a las dimensiones también hablamos de la proporción entre el peso la estatura entre la proporción de masa grasa y el tono muscular también podemos tomar aquí signos vitales y el último rubro como el más extenso es la identificación de signos la siguiente por favor en esta tabla les puse como por área del cuerpo lo que es importante evaluar en en cada aspecto en general pues va a ser lo mismo tenemos que evaluar color aumentación forma dependiendo pues del área que vamos a estar evaluando pues esta con calma la revisan pero lo que me importa aquí es que revisemos como las afecciones que hay en cada uno de ellos la siguiente por favor en cuanto a los signos y síntomas relacionados ya vamos a como entrar aquí a lo que nos o a lo que tenemos que poner mucha atención en general los síntomas igual van a ser los que afecten al proceso de nutrición al consumo si es náusea digestión pirosis absorción diarrea y excreción estreñimiento y en cuanto a los signos si va a ser muy muy extenso en esta primer tabla por ejemplo se ve los relacionados a la deficiencia por ejemplo en la deficiencia de hierro podemos ver en cuanto a signos pues cansancio laxitud fatiga náusea cefalea palpitaciones se puede ver también palidez alteraciones en la uña deficiencia de crecimiento disminución del apetito en el yodo también ya hemos visto en endócrino el agrandamiento de la tiroides también puede haber cretinismo si hay deficiencia de la vitamina los principales pues son los signos oculares la ceguera y por ejemplo el único que hay ya dijimos que es como muy raro el exceso pero en esta tabla lo único que hay es el exceso de flúor que es la fluorosis y pues por ejemplo igual la vitamina D también ya la hemos mencionado un poco en el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos la siguiente por favor ahora aquí ya es una tabla que nos pone los signos físicos como relacionados a cada lugar del cuerpo lo que podemos encontrar en la tabla o en la parte de en medio están los signos y en la parte de la derecha igual la deficiencia a la que están asociados por ejemplo en el aspecto general podíamos encontrar podemos encontrar en el paciente apatía irritabilidad pérdida de peso músculo y grasa retraso en el crecimiento edema igual es muy raro este es uno de los de las excepciones la obesidad que se asocia al exceso de energía la fatiga en el pelo o en el cabello podemos encontrar sequedad falta de brillo despigmentación escasez de fácil desprendimiento en la piel podemos encontrar aspecto quebradizo escamoso edema grietas también alteraciones como las que vimos ya en derma púrpura petequias despigmentación problemas en la cicatrización también palidez las úlceras que también vimos que están relacionadas y pues pigmentación amarilla en las palmas que esa es como la otra excepción que como pueden ver en el lado derecho está relacionada al exceso de betacaroteno fuera de ahí todas son deficiencias y pues también en las uñas puede haber despigmentación grietas o iloniquia y la siguiente continuando con la tabla en los ojos podemos encontrar queratomalacia también conjuntivas inflamadas opacas la cirosis ceguera nocturna lo de la vitamina A conjuntivas pálidas oftalmoplejía enrojecimiento y los antelasmas que también esta es otra excepción que están relacionadas con la hiperlipemia en la cara la cara de luna que también la podemos ver por ejemplo en síndrome de Cushing la despigmentación hinchazón en la boca atrofia papilar si exploramos la lengua glossitis colores perdón cambios en la coloración edema encías hinchadas y sangrantes relacionadas con deficiencia de vitamina C atrofia de la lengua en cuanto a los dientes pues también habíamos visto la influencia de la falta de piezas dentales caries y pérdida del esmalte de los dientes relacionadas con la deficiencia de calcio en el cuello igual el agrandamiento de tiroides y paratiroides relacionada a deficiencia de yodo y en el tórax también a simple vista podríamos observar disminución de la masa muscular y la fuerza falta de respiración fatiga disminución del funcionamiento pulmonar y entrando a los sistemas en el sistema cardiovascular podría haber falla cardíaca y falla cardíaca aguda relacionada con deficiencia de vitaminas y tiamina la siguiente por favor ahora con el sistema gastrointestinal pues podríamos encontrar hepatomegalia los problemas de cicatrización de heridas en cuanto a las vías urinarias es importante el cambio de coloración de la orina puede ser oscura concentrada de repente muy pálida podría hablar de deshidratación en el sistema esquelético muscular puede haber raquitismo y osteomalacia ya también habíamos visto el término de emaciación con Evelyn la depresión muscular hinchazón dolor piernas arqueadas podríamos ver el enanismo en el sistema nervioso por último el paciente podría estar en confusión mental demencia tetania debilidad disminución de los reflejos desorientación dolor de cabeza letargo vómitos y mareos pues a lo mejor está como muy pesado verlo todo esto junto pero pues nada más quería como que tuvieran en cuenta que en la exploración física es probable que encontremos muchos de estos hallazgos y pues que es importante tener en cuenta de qué paciente estamos hablando como dijo la doctora si el paciente está hospitalizado si está en una consulta ambulatoria y pues preguntar hacer una buena historia clínica para ir relacionando todos los signos físicos que podamos ir encontrando ya la siguiente bueno yo soy Montserrat yo les voy a presentar la parte de la letra D que son los indicadores la siguiente por favor bueno en esta evaluación lo que vamos valga la redundancia vamos a estar perdón se escuchas bueno no sé si soy yo pero se escucha muy bajita tu voz ahí ya se me escucha mejor perdón si ya bueno en este rubro vamos a evaluar lo que es el estado de nutrición que del individuo este es un resultado del equilibrio entre los entre lo que consume y lo que gasta su organismo entonces aquí vamos a ver lo que es la composición y adecuación del ingesto de los alimentos y nutrimentos los patrones de consumo de alimentos si hay tolerancia o intolerancia a diferentes alimentos y nutrimentos y a la vez también vamos a evaluar lo que son las modificaciones alimentarias o nutricias todo esto se tiene que considerar que la habilidad depende también del sujeto para lograr una manera adecuada el cómo se va a manejar todo este tipo de situación y a la vez también evaluar y considerar toda su parte cultural y social y económica la siguiente otra de las cosas que se deben de considerar es la vía de consumo si el paciente lo hace por vía oral enteral o parenteral volvemos a lo mismo si hay tolerancia a ciertos alimentos el tipo de dieta que se maneja por el tipo de padecines que puede estar pasando el paciente el número de comidas realizadas durante el día los horarios el lugar y con quien come también es importante también conocer quién prepara los alimentos cómo es considerado su apetito también mucho de la alimentación tiene que ver con la relación con el estado de ánimo si está triste feliz etcétera los gustos y las preferencias también del paciente si hay alergias y volvemos a lo mismo la siguiente por favor bueno hay diferentes instrumentos en los que podemos basarnos se evalúan tanto por estudios retrospectivos como prospectivos los prospectivos se refieren a todos aquellos estudios en los que se le pregunta al paciente qué es lo que podría comer durante los siguientes tres días mientras que los retrospectivos son en base a la memoria de esta forma afortunadamente todos esos tienen un rango de rol debido a que a veces el paciente pues no recuerda lo que consiguió o igual omite como alimentos como para bueno hace recuento de lo que come y a la vez dice ay no pues si no me alpase entonces como se empieza a mentir ciertas cosas pero pues los más utilizados es el recordatorio de 24 horas y lo que es el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos aunque también tenemos lo del perfil de dieta habitual que se utiliza para distribuir los alimentos y las bebidas que se suelen consumir en un sujeto esto es como las cosas más comunes dentro de cada comida el recordatorio de 24 horas pues es la recopilación de datos sobre el consumo de alimentos y bebidas del día anterior en el cuestionario de frecuencia es como un formulario donde va un listado con los principales alimentos y opciones y con qué frecuencia se consumen a la semana y demás también hay un diario o un registro de alimentos donde el paciente toma una hoja o un cuaderno y va anotando en cada comida el horario y a la vez también cómo se va manejando en porciones y cantidades y también lo que es el diario o registro de pesos y medidas este también es un poquito subjetivo ya que las porciones entre cada persona pues no son consideradas como estandarizadas la siguiente por favor doctora perdón que me interrumpa es que tenemos clase de endocrino a las 8 sí de hecho continuamos yo creo que el día de mañana ¿vale? sí ay perdón por interrumpir no te preocupes entonces nos vemos mañana doctora ay no la escuché ay no ok nos veíamos mañana entonces doctora sí vale chicos nos vemos mañana suerte hasta luego doctora gracias 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 chau 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 Gracias.